La tercera build que os voy a mostrar es una Ranger Dadae con la habilidad de Spectral Throw aumentando el daño del mismo a través de acumular muchísima destreza y el mote Garras que hace que te otorgue mayor daño de frío por cada 10 puntos de destreza. Mazel hizo un vídeo de la build y es el que estáis viendo ahora mismo. Dicha build la utilicé en flashback y la verdad es que fue realmente bien y muy buena. Así que es una build muy buena como starter y a tener en cuenta y que puedes escalarla bastante bien en cuanto a daño para poder afrontar el endgame. A continuación vamos a ver los distintos apartados de la build a través de Path of Building para aclarar mejor la build. Vale pues ya estamos en Path of Building y vamos a analizar lo que sería la build en cuestión. Como he comentado Ranger con Dadae a la izquierda podéis ver el bandido que ha seleccionado que es Alira por el crítico resistencia es un poquito de regeneración de mana que no ve nada mal. Y básicamente la build se centra en intentar tener mucha vida porque el problema de salir en la parte derecha del árbol de pasivas es que tienes muy poco porcentaje de vida por lo tanto tienes que intentar pillar todo aquel que puedas. Entonces todos los nodos de vida que nos encontremos habrá que pillarlos. Algunas joyas por aquí para aumentar nuestro daño a través de joyería de Jewels o de joyas de Abyss dependiendo de lo que os salga. Se desplaza hacia la zona del duelista para pillar vida, velocidad de ataque y que se nos quite la penalización por llevar armaduras que nos hace ir bastante más lentos. Daño de proyectil que aquí tenemos nodos muy interesantes, un poquito más de vida por aquí abajo. Luego la zona de conversión para convertir el 40% del daño físico en daño de frío para potenciar muchísimo el daño de frío y los nodos que tenemos abajo. Tiramos hacia abajo y pillamos un poquito más de vida, aumentamos un poco más el daño de frío y la penetración de éster y pillamos Point Blank. Para que no lo sepa, Point Blank hace que nuestros proyectiles hagan muchísimo más daño cuando estemos cerca del objetivo. Pero dicho daño va bajando a medida que se aleja el proyectil de nosotros. Con respecto al throw nos va a venir muy bien para tirarnos encima del bicho y empezar a atacarle. ¿Qué pasa? Que los proyectiles que lancemos y estén muy lejos no van a quitar tanto, pero creedme que quitan mucho. Esto está diseñado más que nada para abatir jefes porque los enemigos blancos, raros y mágicos realmente van a morir prácticamente cuando utilicemos la habilidad dos veces. Entonces eso está especialmente diseñado para jefes. Luego tiramos por la derecha, pillamos los nodos de daño elemental y un poquito más de penetración, subimos y pillamos vida, carga de frenzy, otro jewel socket y aumentamos un poco el crítico. Como ya comenté en un vídeo anterior, Acrobatics. Acrobatics nos da la posibilidad de esquivar ataques a cambio de que nos baje la armadura y Lendry Shield. Pero bueno, no es ningún problema. Esta build lo que se beneficia es de moverse mucho, de esquivar las cosas y si alguna vez nos comemos algún golpe tenemos un 30% de probabilidad de esquivarlo. Además de eso, toda la evasión que vamos a tener gracias al estaquillo de destreza. Luego pillamos este jewel socket donde meteremos cold steel, que lo que hace es que todos los nodos de daño físico pasen a ser daño de frío, potenciando así el daño de frío de la build. Y como veis, afecta a estos nodos y a estos nodos de aquí arriba que entran dentro del rango. Luego tenemos más penetración y daño elemental por aquí, un poquito más de vida por ahí, nodos de reserva por si necesitáis un poquito más de fuerza o un poquito más de inteligencia. Subimos todos los nodos de garra porque vamos a garra, es un must, los tres que pillar sí o sí, son muy buenos. Y luego ya sería en la parte del shadow, pillar un poquito más de vida, otro jewel socket, siempre intentando stackear destreza. Como estáis viendo todos los nodos de destreza, esta build ahora mismo tiene 662. Todo, bueno, gran parte de nuestro daño viene de la destreza, así que cuanta más, mejor. Y luego venimos por aquí y pillamos pues un poquito más de crítico, un poquito más de daño elemental, un poquito más de vida y un poquito más de velocidad de ataque. Esto sería la build en cuestión en su forma final. Y en cuanto a la ascendencia, mi recomendación es que el primer nodo sea Gathering Winds, que os da el llamado Tile Wind, que hace que vuestro personaje realice las animaciones de forma muy rápida, mucho más rápida. Os da la sensación de que vais muy rápido, de que atacáis muy rápido, de que os movéis muy rápido y encima os da evasión, que os aumentará la supervivencia. Luego, como recomendación, aquí para mí llevaría esta, Rupture, que lo que hace es que por cada hit estamos licheando vida, estamos ganando 30. Puede parecer una tontería, pero cuando lanzamos Spectral Throw estamos lanzando bastantes proyectiles. Y cada proyectil que golpea a un enemigo que tenga Bleeding, y básicamente van a tener Bleeding casi siempre, os está dando cada proyectil 30 de vida. Eso a la larga te está lichando muchísima vida por golpe, y os va a aumentar muchísimo la supervivencia. Luego, antes del Uber, el tercer laberinto, mi recomendación es que pilléis este. Este os va a dar bastante precisión, os va a dar velocidad de ataque y demás. Y esto os va a venir muy bien por el tema de la precisión, porque es muy importante que tengáis la precisión lo más alta posible. En ataques de melee, ataques de arco, etc., la precisión es muy importante. Y una forma de tenerla muy alta es en esta ascendencia. Más tarde ya me dejaría esta, porque esta está relacionada con el crítico, y personalmente, o opinión personal, este lo haría para el Uber. Así que dicho esto, vamos a analizar las habilidades. En cuanto a las habilidades, primero que todo, Spectral Throw como habilidad principal, irá linkeada por orden de importancia con Gratter Multiple Projectiles, Elemental Damage with Attacks, Added Cold Damage, Hipotermia y Cold Penetration. Aquí teníamos el 6L. Este sería el setup para limpiar mapas. Para limpiar y acabar con jefes, nos quitaríamos el Crater Multiple Projectiles y le meteríamos Slower Projectiles. ¿Veis la diferencia? Estábamos en un millón, un millón, un millón, cien mil, y pasamos cerca a los dos billones. Esto luego lo veremos en los cálculos, pero está teniendo en cuenta muchísimas cosas. Una de ellas es que está teniendo en cuenta que es un enemigo normal. Entonces, si venimos aquí y ponemos que es un jefe, estamos haciendo un millón y medio. Entonces, la cosa cambia un poco, pero no demasiado. Tiene muchísimo daño esta build. Vamos a dejarlo en el setup para limpiar. Esto sería el 6L de la build. Sí o sí, como es evidente, estamos potenciando todo lo que tiene relación con el daño de frío. Y luego nos beneficiamos de que estamos chileando a los enemigos para aumentar nuestro daño con Hipotermia. Y penetrando muchísimo las resistencias al frío de los enemigos. Todo esto hace una combinación muy potente para la build. En cuanto a las auras, llevaremos Geralt of Ice, linkeado, con Blasphemy, la cual tendrá Assassin's Mark. Y todo esto con un enlighten. Como veis aquí a la izquierda, con un enlighten de nivel 1, o incluso quitándola, tenemos un 15% de mana sin reservar. Es muy poco. Yo recomiendo que tengáis un enlighten de nivel 2, y si tenéis mucha suerte, una de nivel 3, para que os deje un 22%. Parece poco, pero vais a atacar a una velocidad brutal. Necesitáis mana, necesitáis tener un pool de mana mínimo. Entonces mi recomendación es esta. O que busquéis alguna combinación para que el Geralt of Ice castee el Assassin's Mark a través de Curse on Hit, etc. Que yo lo suelo hacer en muchísimas builds. Luego, en cuanto a movilidad, sí o sí, esta build es muy rápida. Estáis viendo cómo ataco por segundo. Son 8 casteos, 8 ataques por segundo, casi 9. Entonces, con Whirling Blade os vais a mover a una velocidad brutal. Ir a linkeado con Faster Attacks, Fortify y Blood Magic. ¿Por qué Blood Magic? Porque estamos utilizando... Vamos a ver, movilidad, le quitamos Blood Magic. Estamos utilizando 18 de mana cada vez que nos movemos. Nos movemos a una velocidad brutal. Es decir, con 156 de mana, el mana os va a volar enseguida. No vais a poder castear o atacar con Spectral Throw. Así que con Blood Magic aumenta el mana, pero estáis utilizando vida. Entonces, os bajará la vida ligeramente, pero es la única forma que hay para poder moveros con facilidad. Luego, Blood Rage para mantener las cargas de Frenzy cuando estamos limpiando sobre todo enemigos. Para tener siempre las Frenzy Stars activadas. Y Ancestral Protector para aumentar aún más nuestra velocidad de ataque. Aquí a la izquierda podéis ver la diferencia que hay entre llevar el Totem activado y desactivado. Nos da casi un ataque por segundo más. Esto es sobre todo para jefes. Los mobs prácticamente van a morir. ¿Y por qué está 2L? Porque los llevamos en los guantes que lo ideal sería que tuviese solo dos huecos y dos Abyssal Sockets. Si tuviese un Abyssal Sockets y tres huecos, ya podéis linkar alguna otra cosita. Pero realmente, podríais poner, por ejemplo, Cooling Strike para que el Totem mate al mob. Por ejemplo, luego, en un 3L, ya sea un arma o la otra, llevaréis Frenzy linkeado con Fortify y Summon Ice Golem. ¿Por qué Frenzy? Porque cuando estamos contra un enemigo, contra un boss, y solo está el boss, nuestras Frenzy Shards van a caer. Van a llegar un momento que desaparezcan. Entonces, solo atacando una vez con Frenzy, estaremos obteniendo Fortify y manteniendo la duración de las Frenzy Shards. Y esto nos va a permitir que en jefes mantengáis las cargas de Frenzy. Luego, el otro 3L y el último link que tenemos, meteremos el Frost Bomb linkeado con Bald Haste y Increase Duration. Aquí estamos buscando que el Bald Haste nos aumente nuestra velocidad de ataque y de movimiento durante bastantes segundos. Y aparte, el Frost Bomb lo que va a hacer es reducir muchísimo las resistencias al frío del enemigo. Por lo tanto, estamos buscando que el enemigo llegue a tener una resistencia al frío básicamente nula. Por lo tanto, vamos a aumentar sí o sí nuestro ataque. Aquí podéis ver que el DPS aumenta bastante en 100.000. Está bastante bien. Si hacemos alguna combinación, todo esto ya sabéis que podéis jugar con ello. Ponemos Slower Projectiles y quitamos Frost Bomb. Son casi 200.000 de daño. Entonces podéis ir jugando un poquito con los números y ver la diferencia que hay entre uno y otro. Y dicho esto, vamos a pasar ya a los objetos. No voy a hablar del aspecto de Spider porque realmente no sé si esto va a permanecer o se va a poder conseguir en la 3.3. Sé que la Bestiary no va a permanecer, pero los objetos creo que no han dicho nada. Por lo tanto, no voy a hablar de esto. Vamos a hacer como si no existiese. Vale, dicho esto, pasamos a los objetos. Y aquí viene el meollo de la cuestión. La garra, mi recomendación es que pilléis esta, la Gemini. ¿Por qué la Gemini? Porque os va a dar licheo de vida y de maná. Y con esto vais a poder mantener ese pequeño pool de maná mientras atacáis. Lo ideal que mucha gente utiliza es la Imperial porque os da mucho licheo de vida. Pero licheo de vida os va a sobrar porque entre la pasiva que tenéis de Adai y el implícito de la garra vais a tener prácticamente 70 de vida por golpe. Entonces de vida vais a ir sobrados. Mi recomendación es que pilléis esta garra. Esta garra os da maná, licheo de maná y es muy importante. El modo interesante de esta garra es el que añade... Vamos a buscarla por aquí. Aquí está. El modo interesante es este. Añade entre 2 a 4 de daño de frío a los ataques por cada 10 de destreza. Estamos teniendo 662 de destreza. Entonces os está dando muchísimo, muchísimo daño de frío. Si venís al árbol y miráis cualquier nodo de destreza, veis que os aumenta el daño. Se está aumentando un 0,5% el daño. Un nodo de destreza. Si pillásemos este, por ejemplo, nos aumentaría un 1,4. Pero claro, llegar hasta ahí cuesta. Entonces os estaréis haciendo la idea de cómo funciona esta build. Necesitaréis una garra que tenga muchísimo ataque por segundo, muchísimo crítico y este mod. Ya está. No hace falta nada más. Es un poco problema esta garra porque salen en objetos del Shaper y creo que el ítem level mínimo para que salga es 75. Aunque ahora mismo no estoy seguro. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué me recomiendas esa build starter si no tengo la garra? Porque yo la he hecho funcionar con otra garra. Una garra mucho más barata. ¿Qué es esta? Sí, me baja el daño. Pero es una garra muy viable. Es una garra que funciona. Estamos bajando muchísimo el daño, pero es una garra que os va a llevar a mapas. Yo he mapeado muchísimos mapas con esta garra. Y os digo una cosa. Hasta que consigáis esa garra, esta es la sustituta perfecta de Wasp Nest. Es una de las garras que tenéis que tener muy en cuenta. Yo la pillé en los primeros días de liga a 4 o 5 caos. Luego subió y ahora creo que ya ha vuelto a bajar. Pero esta garra es la típica garra que os va a meter en mapas y vais a permitiros vosotros mismos mapear de forma muy buena. De forma muy rápida hasta que tengáis esta garra. Cuando tengáis esta garra el daño os va a aumentar muchísimo. Pero mientras tanto podéis tirar con Wasp Nest. Así que vamos a dejar la que estaba antes. Luego no iríamos con dos armas. Iremos con una arma y un escudo. En el escudo intentaremos buscar stackear destreza, como es evidente en esta build. Intentar aumentar un poquito más nuestro ataque speed. ¿Por qué no? ¿Por qué no atacar más rápido? Y luego si podéis, vida. Intentar aumentar la vida. Tenemos 166% de vida. Lo recomendable son 200%. Así que hay que aumentar la vida sea como sea. En cuanto al casco, el típico casco que se lleva muchísimo es el Star Conja. Porque encima este nos viene perfecto. Porque nos está aumentando la destreza. Que es algo vital en esta build. Nos está aumentando el ataque speed. Nos está aumentando el crítico. Y nos está dando vida. Además de todo esto nos está dando 800 y pico de evasión. Por lo tanto vamos a esquivar bastante. Lo tenemos por aquí abajo. El porcentaje de esquiva es del 51%. Que no está nada mal. Entre otros miles y miles de atributos. Pero ya sabéis que en las builds de evasión tenéis que esquivar manualmente. Porque como falle la evasión os pueden quitar muchísima vida. En cuanto a la armadura. Podéis tirar prácticamente con cualquiera. Yo estuve jugando con la tabula rasa. Mapeando sin problemas. Lo ideal cual sería. Pues una armadura con vida y resistencias. O incluso la armadura que veis ahora en pantalla. Que tiene vida, resistencias. Y te incrementa un 11% la destreza. Esto sería lo ideal para la build. Pero que sepáis que podéis jugar con una tabula. Podéis jugar con una belly. Podéis jugar con una armadura rara con vida y resistencias. No hay ningún problema. Todo esto es para perfeccionar la build al máximo. Luego en cuanto aguantes. Los Tongfist. Si o si tienen que ir linkeados con una Murderous. La Murderous os da Intimidate. Intimidate lo que hace es que aumente el daño que reciben los enemigos por vosotros. Un 10%. Entonces lo ideal es que tenga como mínimo un socket. Si tiene dos mejor que mejor. Claro está. Pero si tiene uno. Con uno basta. Aquí tenemos las joyas que tiene equipadas. Que no están nada mal. Evidentemente. O sea depende de la suerte que tengáis y demás. Luego en cuanto a las botas. Aquí podéis quitar el aspecto de Spider. Porque como he comentado no sé lo que va a pasar. Pero lo primordial en las botas es que tenga vida y resistencias. Sobre todo eso. Vida y resistencia. Os vais a mover con Whirling Blades. Así que básicamente el Movement Speed no os va a afectar en nada. Así que mi recomendación es vida y resistencias en botas. Cuanto más mejor. Lo bueno que tienen las botas que no tienen Movement Speed. Es que son mucho más baratas. Porque la gente quiere velocidad de movimiento en las botas. Entonces las botas que no tienen velocidad de movimiento. Suelen ser más baratas. Aprovechados de eso. En cuanto al amuleto. Destreza. Crítico multiplicador. Vida. Y si puede ser. Incremento elemental de daño. Esto sería un amuleto ideal. Pero realmente con que tengas destreza. Vida. Y crítico multiplicador. O daño elemental con ataques. Va bastante bien. Todo esto teniendo en cuenta que tenéis ya la garra. Si no tenéis la garra. Algún amuleto con vida. Resistencias. Y a lo mejor crítico. O daño elemental. Os puede venir muy bien. En cuanto a anillos. Lo ideal es que tengáis un Opal Ring. Pero no hace falta. El Opal Ring que es para potenciar muchísimo vuestro daño. Pero podéis tirar con amuletos más. Digamos. Normales. Anillos que tengan vida y resistencias. Si tiene daño de frío. A los ataques. Mejor que mejor. Estáis potenciando. El daño. De la build. Entonces. Todo esto lo tenéis que valorar. Aquí tenéis los mods. Que se suelen utilizar en esta build. O stackeas destreza. O aumentas el daño de frío. Porque vuestra build es de frío. Aumentas las resistencias. Y la vida. Aquí tienes las resistencias overcapeadas bastante bien. Entonces. Si overcapeáis las resistencias con otros objetos. En los anillos de amuleto podéis bajar un poquito. Luego el cinturón. Sí o sí. Un stitch en vice. ¿Por qué? Porque aquí podremos meter otra joya abisal. Las joyas abisales nos dan muchísimo daño. Entonces. Cuando más agujeros de abisales. Mejor para nosotros. En el cinturón. Llevaremos. Vida. Resistencias. Y si puede ser. Daño elemental con ataques. Esto ya depende. Como he comentado antes. Si tiene vida y resistencias. Pues bienvenidos sean. Si tiene daño con ataques. Pues mejor. Mayor daño tendremos con la build. Luego en cuanto a frascos. Llevaremos un divine flask. Casi inmediato con inmunidad. O que nos quite el bleeding. Quitarnos el bleeding que es algo muy importante. Luego tendremos. Bueno. Aunque. Aunque realmente. El bleeding va a ser. No va a ser tan letal. A ver. Nos va a quitar vida. Pero esta ascendencia lo que hace es que. Aunque nos movamos. El bleeding no nos va. No va a aumentar el daño que recibimos. Es decir. Nos va a afectar. Pero no vamos a recibir más daño. Si nos movemos. Que es algo muy problemático con el bleeding. Pero aún así. Tienes que llevar sí o sí. Un anti bleeding. Luego lo ideal sería. Un frasco de achiri. Para aumentar nuestro daño. E ilichear un poquito más. La wise oa. Para. Digamos. Reducir el daño de algún elemento. Y potenciar el daño que haremos. ¿Cómo se potencia el daño? Tenemos que tener. La resistencia al frío. Por encima de las otras. Porque solo aumentas el daño. Con la que tienes más alta. En este caso. El cold resist. Lo tiene al 42. Por encima de las otras dos. Por lo tanto. Estás penetrando un 15% de la resistencia al frío del enemigo. Luego llevaremos una silver flask. Con inmunidad a las curses. Y otra. Con inmunidad al frío. Al freeze. Que siempre. Siempre es así. Para activar el onslaught. El onslaught nos permite. Movernos. Y atacar más rápido. Entonces es muy buena alternativa. Porque el daño. Ya de por sí. Es muy rápido. Y como vamos a crítico. Llevaremos una diamond flask. Para potenciar. Nuestro crítico. Luego. Como ya he comentado. Pues las joyas. Aquí tenéis un vistacito a las joyas. Aunque. Claro. Van a ser caras. Dependiendo de los mods. Y el cold steel. Que llevaremos. Sí o sí. Luego. En cuanto a los cálculos. Aquí podéis ver un poquito el daño. De daño físico. No haremos prácticamente nada. Estamos ya convirtiendo. Muchísima cantidad de daño físico. A daño de frío. Pero es que todo el daño. Estamos recibiéndolo. Gracias al estaqueo de destreza. Con la garra. Entonces aquí veis. La cantidad de daño. Que estamos haciendo. Sobre todo. Es de frío. Y un poquito de caos. Por el frasco de achiri. En las configuraciones. Pues podréis configurar. Vosotros mismos. Como he comentado. No tenemos el aspecto de la daña. Por lo tanto. Vamos a poner cero. Para. Nos va a bajar el daño. Como es evidente. Pero. Como no lo tenemos. No lo ponemos. Y aquí podéis configurar un poquito. Las Frenzy Charts. Como he comentado. Las podréis mantener en jefes. Las Power Charts. Contra jefes. Seguramente no las tengáis. Pero para limpiar. Sí. El Fortify. Seguramente lo tengáis activado. El Tire Will. Lo tenéis activado. Por estar moviéndoos. Y atacando. Lo mismo con. Las habilidades. Utilizadas. Recientemente. Hacemos crítico. Debido al. Al flasco. Al Diamond Flask. Luego. Aquí tenéis. El tema del Point Blank. Cuando más se aleja. Cuando más aumentemos. Este número. Vemos a la izquierda. El daño. Cómo va bajando. Aquí os muestra. El daño. Que está haciendo. El projectile. Cuando llega muy lejos. El daño máximo. Que podéis obtener. Es hasta 10. Más de 10. Os baja. Menos de 10. Se mantiene igual. Estos son prácticamente. Los enemigos. Que tenemos delante. Aquí podéis comprobar. El daño. Que les estáis haciendo. A un jefe de mapa. Si por ejemplo. Os ponéis. Slower projectiles. Aquí tenemos. El daño real. Que estáis haciéndole. Si el jefe está delante. Si el enemigo. Está sangrando. Con el bleeding. Estamos aumentando el daño. Y además. Estamos licheando. Luego. Si el enemigo. Está chillet. Gracias a hipotermia. Estamos aumentando muchísimo. Nuestro daño. Lo mismo. Si el enemigo. Está intimidado. Que aquí. Entra en juego. Los guantes. Stormfist. Con la murderous. Y aquí. Bueno. Lo de siempre. Es un jefe. Pues haremos menos daño. Es el 6. Pero guardianes. Pues bajarían 100.000. La diferencia. Es bastante. Bastante poca. Pero tenéis que tener en cuenta. Desactivar cosas. Porque por ejemplo. Contra un guardián. Seguramente. No tengáis las power charge. O no tengáis las frenzy. Si no le habéis metido. Varios golpes. Todo eso. Lo tenéis que tener en cuenta. Y para finalizar. El árbol de pasivas. Mientras le veáis. Primero que todo. Mi recomendación. Que vayáis por la zona de vida. Regeneración de vida aquí arriba. Un poquito de daño de frío. Bajamos y pillamos vida. Y daño de frío. Yo suelo pillar point blank. Para levear. Para potenciar el daño. Por lo menos. A los primeros niveles. Y luego ya tiro hacia la derecha. Para pillar el daño elemental. Y acrobatics. Que ayuda muchísimo. En el leveo. Luego. Suelo. Ir a la zona del duelista. Para pillar más vida. Y más daño. Y para finalizar. Subo hacia arriba. A la zona del shadow. Sobre todo. Pillo todos estos nodos. De aquí arriba. Y los de aquí abajo. De daño elemental. Estos. Solo los pillo. Cuando ya tengo la garra. O por lo menos. Estoy utilizando una garra. Bastante buena. Si no. Estos nodos. Los suelo quitar. Hasta más adelante. Y finalmente. La build final. Quedaría de esta forma. Así que nada. Exiliados. La próxima build. Llegará en breve. Nos vemos pronto. Exiliados. 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 Gracias.